Las voces del planeta no dejan al poeta defenderse bien Vienes tan inquieta y lo haces vulnerable a lo que ves Su piel es tan distinta que a veces no ves distante papel Siguiendo una pista se fue dejando, se fue dejando llevar y caer Madre de la naturaleza, deja que la tierra se abra a sus pies Madre de la naturaleza, rompe la corteza y deja las alas correr La hija de los cuentos viajan en el viento al amanecer Aumenta su locura que viene de la pura sensación de volver a nacer El rostro de una diosa, tunda y misteriosa lo alejó y él no quiso volver Recuerde la belleza, que rompe la corteza y deja las alas correr Madre de la naturaleza, deja que la tierra se abra a sus pies Madre de la naturaleza, rompe la corteza y deja las alas correr Madre de la naturaleza, deja que la tierra se abra a sus pies Madre de la naturaleza, rompe la corteza y deja las alas correr Madre de la naturaleza, rompe la corteza y deja la sabe a correr.